¿Qué te pareció el partido o la actuación de tus compañeros? Me pareció que hicimos las cosas bastante bien, se trabajó bien en la semana, creo que eso amerita mucho lo que hoy día pasó. Se jugó bien, estuvimos sólidos en la defensa, logramos concretar varias de las oportunidades que tuvimos y por eso se dio el resultado que ahora estamos celebrando. ¿Qué les pareció la actuación, entre comillas, de los nuevos, de Manzano, de Mendiburo? ¿Qué fueron los dos que jugaron que en el proceso anterior estaban en la sub-17? No, yo también soy personalmente, yo también soy en la sub-17, nosotros venimos con un ritmo de competencia bastante exigente, el campeonato anterior del año pasado nosotros salimos campeones y era de esperar que mostráramos un nivel sobresaliente. Son jugadores de alta jerarquía dentro de la serie y que pueden marcar diferencias independientes de la edad en la que estén. ¿Qué te parece el trabajo que se hace a nivel formativo acá en la católica, dependiente de cada categoría? No, si me preguntáis a mí, yo digo que los mejores en fútbol formativo somos nosotros, porque si uno se pone a analizar el tema de las selecciones, en todas las selecciones hay bastantes jugadores de la UC y eso habla muy bien. Los campeonatos que se logran a final de año también avalan lo que trabajamos nosotros y eso es muy importante. ¿Cómo te proyectas tú personalmente en la católica? Yo al ser un jugador de provincia me proyecto como un jugador a futuro que quiere hacer las cosas bien, que quiere llegar lo antes posible al primer equipo y si llego tratar de mantenerme y poder lograr mi objetivo. Un saludo a Cantarose, apoyamos desde la área formativa, apoyamos nosotros su causa. Creo que para nosotros es muy importante que nos vengan a apoyar y muchas gracias.